Esta es la música de la tienda colombiana Ajá que me adivina, este es trabalengua Ajá que me adivina, este es trabalengua Clarito lo digo, ajá que me adivina Clarito lo digo, ajá que me adivina Si pigapa, ripi, ripi, yo me pe, que pe, mojo, la pa, robo, papa Copo, re, pe, sojo, ma, pa, no hay pelapa Me pe, que pe, mojo, la pa, robo, papa Si pigapa, ripi, yo me pe, mojo, loco, que que, mojo, si pigapa, robo, yo me pe, mojo, la ropa, papa Si pigapa, ripi, yo me pe, mojo, loco, que que, mojo, si pigapa, robo, si pigapa, robo, yo me pe, mojo, la ropa, papa Ajá que me adivina, este es trabalengua Clarito lo digo, ajá que me adivina Ajá que me adivina, este es trabalengua Clarito lo digo, ajá que me adivina Si pigapa, ripi, ripi, yo me pe, que pe, mojo, la pa, robo, papa Copo, re, pe, sojo, na, pa, no hay pelapa Me pe, que pe, mojo, la pa, robo, papa Si pigapa, ripi, yo me pe, mojo, que, mojo, si pigapa, ripi, yo me pe, 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 mojo, si pigapa, ripi Peleando Pablo con Pabla, cogí una tabla, para darle a Pablo, Pabloso un Pabloso, para darle a Pablo. Aquí se formó el berenjera. Pablo le dio cuerpo a la Pabla. Pablo le dio cuerpo a la Pabla. Pablo le dio con el Pablo a Pablo Y Pablo con la tabla que sí Me llaman dicharanchero Y yo no sé por qué será Me llaman dicharanchero pero yo no se por que será, yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho pero ellos me han dicho el me han dicho el que me han dicho Mi amigo, el prego de Liliana, como yo me pinta, Chula, la bendecita Chula, la bendecita Chula, la bendecita Chula, le boy a los chichas, chula Chula, le boy te a los chichas, chula Chula, le boy a los chichas, chula Cuando venga la negra esa soca de puy, ay, cuando venga la negra esa soca de puy, ay. Ay, che, che le quiere de manzana patillano, ay. Ay che le quiere de manzana patillano, ay, arroba llamadru, que te quiere, que te quiere, que te quiere, que te quiere cashar, que te quiere cashar. Venga... Chula vende Chichá, chula va a ser tu, traigo tio. Le quita la chicha, besten tu,را, la chicha. Todo chula, todo chula. توhla, chula, chula. el topo 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 Esa es una mata que no es en el campo En un baile que yo estaba se formó una pelotera Cuando apagaron las luces se armó pie agarradera En un baile que yo estaba se formó una pelotera Cuando apagaron las luces se armó pie agarradera Yo estaba en un rinconcito pero muy desesperado Oye a voces que gritaba prenda la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo me pellizcaron el cuello A la pobre de Enriqueta me pellizcaron la oreja Al man que estaba con Lola me apretaron por la boca A la hermanita del topo no se tiene cuyo el ojo A mi comadre Tamara le agarraron la cutarra Y quedo como una sola y dicen que así bailaba A mi compañero Pepe le agarraron el martillo Porque como el carpintero lo llevaba en el bolsillo Esta pregunta se esperó casi mi amor llena con el dedo Esta pregunta se esperó casi mi amor llena con el dedo A mi compañero Pepe le agarraron la cutarra Y quedo como una sola y decir que así bailaba en el bolsillo Y quedo como una sola y decir que así bailaba en el bolsillo Y quedo como una sola y decir que así bailaba en el bolsillo Y quedo como una sola y decir que así bailaba en el bolsillo ¡Aquí va el borrero! ¡Aquí va el borrero! Gracias ¡Aquí va el borrero! ¡Aquí va el borrero! Gracias